Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comicueva para felicitar a todos los niños y a los no tan niños que llevamos un niño por dentro. En su día, hoy 30 de abril, vamos a estar aquí esperándolos para recibirlos con muchas sorpresas, muchos regalos por ser Día del Niño. Y vamos a hacer hoy un review de otras cosas que nos acaban de llegar el día de hoy, pero también estamos contestando algunas preguntas que me han hecho por medio del Facebook o aquí en YouTube. Y es que de repente me han hecho dos o tres preguntillas, entonces vamos a aprovechar para contestarlas y aprovechando el review. Muchas personas me han preguntado, oye, ¿te gusta Yu-Gi-Oh? Sí, sí me gusta Yu-Gi-Oh. ¿Vendes cosas de Yu-Gi-Oh en la tienda? Sí. Ahorita como ejemplo, aquí tenemos estos paquetitos que son paquetitos que armamos aquí en la tienda, que son 40 tarjetas originales y como ven muchas veces incluidas hay cartas foil o cartas uncommon entre ellas. Y vendemos estos paquetitos en 40 pesitos. Entonces, generalmente yo siempre meto de más para no errarle, para que no me digan, oiga, me salió un 39, yo siempre meto 41, 42 tarjetas, 43, o sea, siempre meto de más en cada paquetito y valen 40 pesos. Como referencia para los que no conoces el mundo de Yu-Gi-Oh, un sobre promedio ahorita de Yu-Gi-Oh anda costando entre 50 y 100 pesos y traen entre 5 y 10 tarjetas. Entonces, estas tarjetas originales de 40 tarjetas por 40 pesos les encantan mucho, mucho a todos los clientes. ¿Por qué les gustan sobre todo estos paquetitos que armamos aquí en Comicueva? Porque yo no soy especialmente conocedor ni afecto de Yu-Gi-Oh, debo decir. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Cuando me llegan los paquetes de tarjeta, prácticamente sin ver, cuento 40 y las meto. 40 y las meto. A lo mejor la única alteración que hago es que de repente llego a meter foils o así un commons para que se lleven un plus además en el paquetito. Pero estas tarjetas, como vienen de los mismos coleccionistas, de gente que se retira de jugar o que cambia tarjetas o demás, pues vienen desde las más viejitas del 97 hasta paquetes más recientes. Entonces, siempre vamos a tener aquí Yu-Gi-Oh y vamos a tenerlo siempre a muy buen precio. Otras personas me decían, oye, ¿tienes mats de juegos de Yu-Gi-Oh? Sí, de repente también llegan. Ahorita, por ejemplo, tenemos, digo, tengo más de un modelo, pero ahorita como ejemplo tenemos este mat de juego que es desplegable, este, hay tres tipos de mat de juego los que son así de originales, pero son como de cartón, que se doblan y son papel impreso. Están los que son enrollables, que están impresos como en, bueno, como en una especie como de tela con una parte plástica abajo, que es creo que neopreno. Y tenemos estos que son como de cartón muy duro, que pueden hasta servir de adornos, miren, así bien bonitos como Biombos. Y es claro que tenemos mats originales de Yu-Gi-Oh aquí en Comic Cueva. Entonces, han estado, han estado un poco preguntones los coleccionistas de Yu-Gi-Oh. ¿Por qué? Porque últimamente, pues ya todo se maneja en línea, ¿no? Desde que existe el Duel Links, pues ya todo es más en línea y de repente, pues ya cada vez, este, hay menos lugares donde conseguir cosas físicas y, pues, baratas menos, ¿no? Porque, digo, conseguir Yu-Gi-Oh es súper fácil. Lo difícil es, pues, conseguirlo a precios moderados. Luego me preguntaban, oye, ¿vendes bases para juguetes? Porque luego de repente, pues ya ves que todos tenemos juguetes que adolecen, que son muy delicados y que no es bueno que se caigan. Voy a poner ejemplos, los SH Figurar, los Cayodo, los Figma, los NECA. O sea, son juguetes muy bonitos, pero son juguetes que si se te caen, adiós, bye. Entonces, siempre me preguntan por basecitas. Y, pues, sí, tenemos estas basecitas aquí en Comicueva para estas figuras. Que bien pueden ponerle figuras desde 3.75, 5, 5.5, 6, 7 pulgadas, hasta 8 pulgadas sin problemas. Este tipo de bases las pueden sostener sin mayor problema. Incluso, yo creo que hasta una figura de 12 pulgadas la agarras aquí de la piernita. Y eso te ayuda a tenerla levantada, agarrada sin mayor problema. Entonces, me preguntaban, ¿tienes bases? Sí, aquí tenemos bases. Otro suscriptor me decía, oye, este, me gustó mucho el video de las latitas. Y me da mucho gusto que les haya gustado. Y me decía, ¿no tendrás más latas por ahí? Alguna colección que me presumas. Y, pues, hoy les voy a enseñar este paquete exclusivo de Dr. Pepper. Que las latas salieron en todo México a la hora de que salió Iron Man 3. Pero esta caja fue, digamos, exclusiva de Sam's Club. Y ahí se vendía esta cajota de Dr. Pepper. Y como en ese momento yo estaba clavadísimo con las latas. Pues, la coleccioné toda. No tiré nada. Obviamente, me tomé el refresco. Porque, ah, también una gran pregunta que me hacían. Oye, ¿las latas que tienes de Jumex o de refrescos las tienes cerradas? Claro que no. Porque después de un tiempo, los líquidos se descomponen y empiezan a generar gases. Entonces, pueden hacer que, estos gases pueden hacer que se escape el líquido o la sustancia del envase. Y ya les digo, por experiencia, porque en algún momento me dio por coleccionar bases así, digo, envases cerrados. Huele feo, se mancha todo. No, 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 no. No, entonces ya todas las latas, lo que hago es que me las tomo, las limpio por dentro y las colecciono, pero las latas. Ahora voy a mostrar precisamente este paquete y vamos a ver qué hay por dentro. Y seguimos. Ahora sí, aquí tenemos todo lo que viene, todo lo que conseguí de Iron Man. Bueno, ok, empecemos con lo que había dentro de esta, solamente dentro de este paquete, que era la colección de latas conmemorativas de Iron Man de Dr. Pepper. Como ven, aquí está, miren, aquí está, los voy a mostrar, aquí está el Mark 42. Acá tenemos otra lata con el Mark 42 de Iron Man, en Iron Man 3, que es una de mis armaduras favoritas. Acá tenemos a War Machine, que aquí se llamó ya Iron Patriot, cambió los colores. Acá está otra vez el Mark 42. Y acá tenemos a War Machine con su traje básico. Estas latas sí salieron a la venta de forma individual en tiendas, y pues había uno que estarle batallando para conseguirlas. Pero si comprabas esta caja, pues ya venían todas las latas, incluso venían repetidas. Estas ya nada más me quedé yo con estas. Y obviamente me quedé con el Six para guardarlas en la cajita, la cajita individual de Dr. Pepper. Y adicional a esto venía esta cubeta, que era exclusiva para esta promoción de Dr. Pepper. Y bien, aquí pueden ver aquí Dr. Pepper. Este venía únicamente en este paquete. Y adicional a eso, miren, acá conseguí este Frisbee, que también era un promocional en aquellos tiempos, de Iron Man 3. Y se me hizo curioso y pues lo tuve también para esta colección, ¿no? Y también en ese tiempo, adicional, miren, aquí está el bote. Quise quedarme con uno nada más, porque también venían etiquetados los botes normales de Dr. Pepper y traían imágenes. Entonces, en este caso, conservé uno de War Machine para que vieran cómo se veían los botecitos normales. Entonces, eso es lo que viene en este paquete. Y así lo vendo. Adicional a eso, pues aquí tenemos otras de las latas de Vengadores. Ahí ahorita se cayó una latilla repetida. Aquí tenemos unas de las latas de Vengadores que vienen y que ya habíamos revisado en el número pasado. En este caso, aquí tenemos a Iron Man, aquí tenemos a Hall y unos Hawkeyes. Y aquí les presento, de alguna forma, el Grial de esta colección. Grial, ¿eh? Oiganme, hablar como YouTuber comercial, ¿no es cierto? Esta es la latita más complicada de esta colección, porque estas son las de Dr. Pepper Cherry. Y solo en Dr. Pepper Cherry venía Nick Fury. Esta sí estuvo un poquito difícil de conseguir, porque aquí como tal, en México, no hubo distribución de esta lata. Entonces, como ya saben, aquí en México, de hecho, si se dan cuenta, todos los textos están en inglés. Aquí en México, la distribución de Dr. Pepper era para la versión normal de Dr. Pepper y la versión Diet de Dr. Pepper. Entonces, el Dr. Pepper Cherry, pues nunca lo hubo en México. Entonces, los que querían conseguir a Nick Fury, pues sí, era una bronca tremenda conseguir esta lata. Obviamente, pues no está, tiene un precio muy superior a las latillas normales, pero pues aquí, aquí las tenemos todas. Entonces, ahí tenemos más latas para los que querían que, y me preguntaban si tenemos más latas. Sí, sí tenemos más latas de refresco. Entonces, aquí, aquí siempre van a encontrar cosas muy interesantes en Comicueva. Bueno, seguimos, seguimos, porque hay más cosas que reseñar para el día de hoy. Nos llegaron dragones. Y estas son algunas cosillas que acaban de llegar el día de, bueno, el día de ayer. Entonces, las reseñamos el día de hoy. Y miren qué bonitos, estos son dragones. Son ya viejitos, son como de los años 90. Entonces, la verdad es que para la época, el esculpido está padrísimo. Entonces, luego también tenía un cliente que me decía, oiga, y como cosas así como para jugar Dungeons & Dragons. Le digo, mira, los dragones de Dungeons son muy, muy caros. Pero, estas figuras de los años 90 están excelentes como para que ustedes ambienten sus partidas de juegos de rol. O simplemente, si hay algún aquí, un fanático de los dragones, estos serán excelentes adiciones a sus colecciones. Luego, por aquí, tenemos otro dragón. Ahorita lo voy a mostrar, vean nada más. Aquí llegó otro dragón muy padre. Así, muy propio de los años 90. No sé si es 90 u 80. Porque aunque se ve de buen material y está articulado, esta figura no tiene como tal, no tiene marcas. Así que me parece que es como una especie de knock-off japonés. Digo, japonés chino. Pero, lo que sí es cierto es que el tipo de material no corresponde con otras figuras pirata que yo haya visto. O sea, la verdad es que el material está muy, muy bien acabado. Entonces, más bien parece como de ese tipo de juguetes que son como de marcas pequeñas. Entonces, si alguno sabe más o menos de qué edad son estos dragones, se los agradecería. Pero la persona que me los vendió, me comentaba que la persona que, bueno, me los vendió la mamá de un chavo. Porque su hijo, pues ya está grande. Dice que ya terminó la universidad, se mudó. Él ya dejó ahí los juguetes botados en la casa. Y la mamá vino y me los trajo porque su hijo, pues ya se olvidó de ellos, ¿no? Pero sí me cuenta que estos juguetes son de hace muchos años, que jugaba cuando era niño. Entonces, la señora parece que por la edad del chico y demás, pues parece que estos juguetes son como de los 90. Ahora, fueron, el niño los jugó en los 90, pero no sé si los juguetes fueron producidos en los 90 o si fueron producidos en los 80. Porque, pues, la edad del chavo más o menos corresponde con esas épocas. Entonces, si alguien sabe, ilústrenos, por favor, ilústrenos. Y miren, voy a hacer estas latitas un poquito más para acá. Porque a continuación les voy a mostrar otra cosilla que cayó por ahí de Master of the Universe. Que en este caso nos llegó aquí el Land Shark. O como se llama en español, el tiburón terrestre. Y es que lo tenemos en las dos formas. Tenemos el Land Shark así con los textos en inglés. Aquí donde dice Juguete Retroplay, o sea, la versión gringa. Y tenemos este que es la versión, digamos, latinoamericana que dice tiburón terrestre. Que viene con textos en español y en portugués. Entonces, así como ustedes lo prefieran, te vamos a tener este magistral vehículo, digamos, del universo. Y, pues, ya saben, siempre y nada, tenemos una o dos piezas. La idea no es caer en la obsesión ni nada, ni en atascar. Pero, pues, ayudar a dos que tres coleccionistas a que intenten completar sus colecciones. Siempre nos gusta tener un poquillo de todo, de lo que va cayendo. Por otro lado, aquí está un clásico de clásicos. Miren, nada más. Aquí tenemos de Star Wars. Aquí tenemos un Mighty Mug. Estos me gustaban. Se me hicieron chistosillos. Entonces, miren. Cambian de caritas. Entonces, para alguien que sea fanático de Star Wars. Esto siempre es un coleccionable bueno, bonito y barato. Para hacérselos llegar. Y es que este cuesta menos de la mitad de un Funko. Así que, para los que andan buscando coleccionables bonitos de Star Wars. Aquí tenemos este Chubaquilla. Y ya nada más para terminar el día de hoy. Quiero mostrarles algo que cayó también en este lotecito. Porque, como saben, este tipo de artículos. Todo este tipo de figuras. Todo este tipo de cosas. Salvo las latas que las compré yo cuando era chico. Las tarjetas. Los mats. Las bases. Los dragones. Este tipo de juguetes. Son cosas que los mismos clientes vienen aquí. Intercambian. Me ofrecen. Muchos clientes aquí son personas que igual compran juguete. Igual, como siempre lo he dicho. Comprar juguete siempre es más barato cuando lo compran por lote. Entonces, mucha gente hace sus lotecitos. Por ejemplo, en el caso de Yugi. Compran sus cajas de Yugi para ver qué le sacan. Y todo lo que no les es de utilidad. Vienen y me lo cambian. Entonces, yo siempre digo. Pero, pues si no está en tu estrategia. Seguramente sí podré entrar en la estrategia de alguien más. Y sobre todo, si me lo das económico. Para darlo económico. Igual pasa con esta figura de Master of the Universe. Seguramente alguien se hizo de varias repetidas. Y pues es lo que anda haciendo la gente. Vendiendo y cambiando para conseguir las que les hacen falta. Igual pasó con este cartucho de Atari de Mrs. Pac-Man. O sea, llegó en este surtido. Entonces, ¿habrá Dios? Este sí es completamente ochentero, por supuesto. Más bien sabrá Dios si sirva. Porque yo no tengo Atari para hacerlo funcionar. Pero para alguien que haya vivido todo este punch. Todo este momento de Pac-Man. En que estaba en todo su máximo esplendor. Pues yo creo que sí es un coleccionable bastante interesante. Para que lo tengan por ahí. Ay, miren, se me olvidaba. Aquí llegó. Por aquí, miren. Aquí tenemos esta máscara. Para los que son fanáticos de la lucha libre. Porque luego me preguntan. ¿Tienes cosas de lucha libre? Pues sí, siempre hay algunas cosillas por ahí. No es muy fuerte. Pero definitivamente siempre nos gusta tener algo. Estas, por ejemplo, son máscaras originales de Místico. Pero estas son de las que eran juguetes que vendían. No sé si ustedes recuerdan. Que hubo un tiempo que el Consejo Mundial de la Lucha Libre vendió juguetes en jugueterías como Soriana, Comercial Mexicana, Horrera. Y venían en blister ahí por 2002, 2003 aproximadamente. Entonces estas son las máscaras que venían en blister y que se venían en tiendas de autoservicio. Entonces, como ven, lucha libre, videojuegos vintage, juguetes modernos de Star Wars, dragones retro, promocionales en latas, cosas nuevas de Master of the Universe, latas conmemorativas, frisbees, Yu-Gi-Oh, tableros y hasta bases para sus figuras. Entonces, aquí en Comicueva tenemos un poquito de todo y siempre estamos trayéndoles cosas nuevas. Por favor, no dejen de visitarnos y recuerden que este Día del Niño tenemos cómics, tarjetas y películas de regalo para todos los clientes. Entonces, estamos aquí esperándolos. Vamos a darles regalo en todas sus compras hasta agotar existencias. Entonces, pues no se dejen de dar una vuelta. Estamos para servirles aquí en Comicueva o también estamos en WhatsApp en el 55 25 33 41 16. Y también estamos en Facebook en Adrián Gutiérrez Comicueva. Los esperamos y seguimos en contacto.